Un viva el día a día, un viva los sueños y un viva el mantenerse vivo en los peores momentos. Hecho con tu sueño, la cantamos con toda la gana que podamos pero sin gritar, venga. Venga. Que hay una estrella iluminando el cielo. Y hoy... Y hoy, ganan los niños con lo que vendrán, dos de campanas volverán pecar, la mesa nuestra, el corazón sincero. ¿Y quién te le va? ¿Aquí estás tú? Todo el mundo, Lucas, su familia, ahí estás tú. Todo el mundo. ¡Vamos! Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando pido y te tengo al lado, hecho con tus sueños. ¿Hoy? Y de nuevo, hoy. Hoy, yo ganan las copas de felicidad, y de nuevo, mi historia está un tiempo atrás, bailan los sueños sobre los dejados. ¡Qué bonito! Llega la vela, lllega la vela. Y hoy, que lo imposible se pueda alcanzar, y que, de cada paso, quedan las pesas, también, suerte de esta vida que nos ha tocado. Y otra vez, siempre al lado, siempre al lado, siempre al lado, siempre al lado, alguien, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando pido y te tengo al lado, siempre 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 al lado, alguien, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando pido y te tengo al lado, siempre al lado, siempre al lado, siempre al lado, alguien, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia me ha venido Magia me ha venido, magia me ha llegado Suerte de esta vida que nos ha tocado Magia cuando miro y te dejo al lado Esto es por tu sueño Magia me ha venido, magia me ha llegado Suerte de esta vida que nos ha tocado Magia cuando miro y te dejo al lado Esto es por tu sueño ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Feliz Navidad por ti hoy! ¡Feliz Navidad! Muy bien Suerte Suerte, el coro se siente un momentito, vamos a dejar que salgan los niños tres años. Cuando se vayan tres años y el coro está bien colocado, dejamos dos minutos de foto. Repito, tres años, sale, el coro se coloca y dejamos dos minutos de foto.